Buenas noches, ¿me logran escuchar? Sí, señor. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Sí, señor. Dígame. Yo tengo que decirle algo. Adelante. Dígame que Joana me ha pedido que le diga que ella va a estar en la clase ahora, pero no va a poder participar. O sea, ella va a estar presente en la cámara, pero ella fue sometida a un procedimiento en su garganta. Le hicieron una biopsia, entonces ella no puede hablar, pero va a estar presente. Gracias. 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 Bueno, bueno. Ok. Muy buenas noches a todos. Espero que hayan tenido un excelente día. Vamos a dar inicio a una clase más. Ok. Vamos a esperar quizás que ingresen un par de compañeros para darle inicio a la clase. Solamente aprovechando este minuto recordarles la realización de las actividades de la plataforma. Ok. Ya que usted puede ingresar clase a clase para después que termine la clase o el siguiente día para poder realizar las actividades. Recuerde que es parte de su evaluación. Ok. Y ya puede realizar las actividades de la unidad 1. Por ejemplo, los estudiantes que ya finalizaron totalmente la actividad. Ok. Según el reporte son Mr. José Chávez, Carlos Mauricio Gamero, Ok. Floriluz, excelente. Miss Gracia María, ya finalizó la actividad. Miss Irene, Miss Jacqueline, Joana, José Antonio, Karen Azucena, creo que ya finalizó algunos ejercicios. Lidia Cristina también. Raquel Rubidia, excelente. Saúl también creo que ya finalizó. Miss Stephanie también creo que ya finalizó o está por finalizar las actividades. También Miss Verónica, Miss Walter, Miss Wendy y Wendy Stephanie con Miss Judy, Miss Judy, Miss Judy, creo que están por finalizar ya las actividades. Ok. Así que muchas gracias a los estudiantes que ya finalizaron todas las actividades. Teacher, esa es la duda que yo tengo. Porque yo día a día, al día siguiente, realizo los ejercicios y los envío. Sé que algunas me salen con errores que no salen bien. Hay otras que me salen bien. Pero ahora finalicé la sexta clase. La pregunta mía es que si la reciben ustedes o llevan el control de eso. Sí, llevamos las notas. Llevamos las notas. Y por ejemplo, veo que ya inició con la actividad, la actividad de la unidad 2. Y está muy bien. Al igual que Miss Verónica también creo que ya inició con las actividades de la unidad 2. También Mr. Carlos Mauricio, Miss Jacqueline, Lidia, Raquel, Rubidia. Son estudiantes que ya iniciaron con actividades de la unidad 2. También ya van adelantando. Está muy bien. Perfecto. Con Yuri, ya comencé la unidad 2, que es la sexta clase. Así es. Así estoy viendo que ya inició con la actividad de la unidad 2. Excelente, teacher. Gracias. Ok. Bueno, vamos a tomar la asistencia de este día. Ok. Bueno, vamos. Ok. Miércoles 2. Iniciamos con Mr. Andrés Joel. Presente. Gracias. Carlos Mauricio Gamero. Presente. Floriluz. Floriluz. Gilma Evelyn. Gilma Evelyn. Este, profe, ellas dos están aún en el trabajo. No pueden abrir. Ok, excelente. Irene Margarita. Presente. Gracias. Jacqueline Patricia. Presente. Saraí, está acá. Mis Maldonado. José Antonio. José Antonio Pineda Velasco. Karen Azucena Portillo Durón. Presente. Lidia Cristina López Paniagua. Presente. Raquel Estefany Trejo Bonilla. Presente. Rubidia Marisol. Presente. Saúl Osmín. Presente. Mis Estefany González. Estefany González. Arely Ayala Ramírez. Arely Ayala Ramírez. Walter Alexander Quintanilla Ayala. Wendy Estefany Salazar Bernal. Nuri Antonio Martínez Reyes. Sí, sir. Presente. Carlos José Chávez. I'm here, teacher. Gracias, María Mejía Hernández. Presente. Wendy Karina Argueta Bonilla. Presente. Muy bien. Vamos a darle inicio a la clase de este día. Bueno. Disculpen. Excuse me. Dígame. Solamente una sugerencia. Creo que anoche algunos compañeros lo manifestaron. Por ejemplo, yo tengo abierto mi micrófono cuando quiero preguntar algo o tengo duda. Pero lo cierro porque a veces yo vivo cerca del hospital Sacamil. Y aquí pasa la ambulancia, pasa el camión de la basura y hace una semente ruido. ¿Por qué no hacemos la dinámica? Que cuando queremos preguntar algo, abrimos el micrófono. Porfa. Sí, por favor, cuando querramos participar, activamos el micrófono y de otra forma lo mantenemos desactivado para que no se filtre el ruido. Ok. Aquí vamos. Bueno, traje unas oraciones para poder recordar el tema de ayer, que era el simple present. Simple present. Entonces tenemos estas oraciones. Están en el presente simple con diferentes sujetos para que ustedes vayan percibiendo cómo... ¿Cuál es la forma correcta? ¿Cuál es la dinámica que se utiliza en el presente simple? Ok. Solamente para recordar, el presente simple está compuesto principalmente por los pronombres. Ok. Los pronombres seguido del verbo en su forma afirmativa más el complemento. Eso es en la forma afirmativa. Ok. Pero vamos a recordar cuáles son los sujetos, cuáles son los pronombres. Comenzamos con I. ¿Qué más? Tenemos I. Excelente. Ok. Bueno. Tenemos he, she, it, we, they, I, you. Ok. Diferentes son siete, si no me equivoco, pronombres. Ok. Entonces, después tenemos el verbo. Ok. Dijimos que en la forma afirmativa, lo que va a cambiar es que le vamos a agregar... Son ocho. Ocho pronombres. Ok. Vamos a agregarle S o E, S a los verbos con los sujetos. Sí, es singular o plural. Cuando utilicemos he, she, or it, ¿verdad? Vamos a agregarle S o E, S al verbo, pero únicamente en la forma afirmativa. Y tenemos unos ejemplos. Vamos a pedirle a Miss Marisol que nos ayude a leer el ejemplo número uno. A Mr. Joma, el ejemplo número dos. A Mr. Carlos Chávez, el ejemplo número tres. Ok. Inicio, ya. He plays, he plays football every day, Sunday, si me equivoco. No se preocupe, estamos aprendiendo. Sunday, excelente. Sunday. Ok. ¿Qué dijimos? ¿Alguien recuerda la regla del verbo si el verbo termina en y? ¿Cómo lo arreglamos? Pero con he, she, or it. Si el verbo termina en y, si antes de, hay una consonante, va a agregar la I, S, pero si antes hay una vocal, solo sería S, ¿verdad? La S. Excelente. Muy bien. Muy bien. Pero recuerde que solamente en la tercera persona, ¿ok? Que es donde se modifica el verbo. La tercera persona nos refirimos a he, she, or it. Vamos con el número dos. Sería, she, 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 como pueden ver, acá está el pronombre she, que significa ella, por lo tanto, el verbo lleva S. Ok, vamos con el número tres. Ok, teacher. Entonces sería, my dad goes to the market every day. My dad goes to the market every day. Excelente. Entonces, igual, my dad, estamos hablando de él. Ok, mi papá, él. Entonces, también, el verbo principal es go, por lo tanto, agregamos E, S. Ok, porque finaliza en E, en O. Ok. Seguimos. Ok, por ejemplo, tenemos el número cuatro, dice, I love, I love to read. Comic books. I love to, to read. Ok. Ahí no cambia, se mantiene. Ok, vamos con el número cinco. We watch. We watch. Tampoco cambia, porque el pronombre es we. Ok. Ahora vamos a una pregunta. Y dice, do you, do you eat junk food? Eat junk food. Do you eat junk food? Comida chatarra, por ejemplo, hamburgers, pizza, choris, pupusas. Esa es, esa es junk food. Young food. Young food. Young food. Según la regla, no varía el verbo para nada. En pregunta, en pregunta, no va a variar nunca. Ok. No va a variar. Según lo que dice aquí, con sure answers. Exacto. Solamente con, en la forma afirmativa, y cuando utilicemos he, she, it. En forma pregunta, el verbo siempre se va a matar en la forma original. Forma pregunta y forma negativa. Ok, vamos a la número siete. Dice, my brother works. My brother works in a shop. ¿Por qué en este sí agregamos ese? My brother. Porque estamos hablando de él. De él, mi hermano. Mi hermano, él. Ok. Entonces, my brother works in a shop. Vamos. Vamos a la número ocho. Robert's, Robert's parents live in London. London. Ok. Vamos a la número nueve. He often goes, goes away on weekend. Ok. Y la número diez. Yes, Maria speaks five languages. Five languages. Ok. Excuse me. La número nueve, ¿cómo se pronuncia la palabra? Wiren. ¿Ah, sí? Wiren. Perdón. Weekends. La número nueve. Weekends. Weekends. Fin de semana. Weekends. Weekends. Con, 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 con. Weekends. 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 Ah, es que parece R. Y es acá, ¿no? Weekends. Ah, puedo confundir viendo que era una R, pero es una K. Weekend. Ok. Fin de semana. Weekends. Ok. Continuamos. Son algunos ejemplos del presente simple. Ok. Acá está. Podemos visualizar la forma afirmativa, la forma interrogativa y la forma negativa. Tenemos los diferentes pronombres. Tenemos I, you, he, she, it, we, and they. Ok. Tenemos la forma interrogativa y la forma negativa. En la forma afirmativa, el verbo es think. Think significa pensar. Think. Think. Pensar. Entonces decimos I think, you think, aquí y acá, y aquí ya va a cambiar. He thinks, she thinks, it thinks, ¿verdad? Porque dijimos que agregamos S o S cuando utilizamos he, she, or it. Continuamos. We think. They think. Think significa pensar. Ok. Vamos a la forma interrogativa. En la forma interrogativa, utilizamos los auxiliares do and das. Eso nos indica que estamos haciendo una pregunta. Cuando escuchamos do or das o leemos do or das, significa que estamos haciendo una pregunta en el presente simple. Eso nos ayuda a identificar qué es una pregunta. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos con los pronombres I, you, tenemos do. Por ejemplo, do I think? Do you think? Y cuando ya utilizamos he, she, or it. He, she, or it. Vamos a utilizar does. Does, does he think, does she think, does it think. Ok. Y nuevamente, cuando vayamos a, con we or they, vamos a utilizar do. Do. Entonces, do está con, eh, con you, con, perdón, está con I, con you, con we, con they, y das lo utilizamos con she, perdón, he, she, and it. Ya sería como decir como para terceras personas, ¿verdad? Exacto. Para terceras personas. Entonces, digamos, en este ejemplo donde dice, does she think, si lo traduciéramos, diría, ella piensa, ella piensa, ella piensa, das she think, él piensa, das she think. Teacher, o sea, que en interrogativo y negativo no cambia el verbo. O sea, no se le, no se le agrega la S. No, únicamente en la forma afirmativa. Se puede decir que en esos dos, eh, lo hace el do y el does. Excel, exacto. La función. Ok. Thank you. Anytime. Vamos a la forma negativa. En la forma negativa, eh, tenemos, esta es la forma completa. Pero, pero, ayer vimos la contracción. La contracción era, don't. Don't. Or, doesn't. Ok. Doesn't. Entonces, eh, aquí lo traje en la forma completa, para que también vayan identificando. Y cuando utilicemos, I, you, we, and they, la negación diría con don't. Y el verbo sin modificar nada. He, she, doesn't. Pero, cuando vamos con he, she, or it, agregamos doesn't, or does not. Pero el verbo regresa a su forma original, sin modificación. Ok. Entonces, tenemos la forma negativa. I don't think. You don't, or you do not think. He does not think. She does not think. He does not think. We do not think. And they do not think. Oh, si lo quieren hacer con contracción, podemos decir don't, or doesn't. Y, exacto, como dijo la miscracia, únicamente vamos a agregar s, o es, en la forma afirmativa. En la forma afirmativa. Ya en las formas negativas, si se pueden dar cuenta, el verbo regresa a su forma original. Por ejemplo, si usted dice, that she thinks, está malo, está incorrecto. O si usted dice, she doesn't think, está incorrecto también. Ok, vamos a tener más ejercicios con el presente en la forma afirmativa. Pero, dígame. O sea, que en la forma negativa, cualquiera de las tres formas es correcta. Don't, doesn't, y don't not. No, lo que no se modifica es el verbo. Pero lo que sí tiene que poner atención es, cuando utilice he, she, or it, en ese caso, solo va a utilizar does not. Ajá. Y cuando utilice I, we, we, they, en ese caso va a utilizar don't or do not. Ah, ok. Ok. Gracias. Ok, un gusto. Ok, traje una, también traje como una rutina diaria para que usted vaya viendo más verbos y cómo utilizarlos en la oración, en la oración de simbol. Por ejemplo, Cedric, este es el nombre de ese niño, Cedric, gets, ¿por qué le agregamos ese? Porque estamos hablando de Cedric. Cedric, él. Entonces, Cedric gets up at seven o'clock. Ok, él se levanta a las siete de la mañana. He gets up at seven o'clock. Ok, la palabra gets or get up significa levantarse. En mi caso, I get up. I get up. I get up at five e.m. I get up at five e.m. Mr. Judy, what time do you get up? La respuesta sería I get up y agregar la hora. I get up. Su micrófono, mister. Disculpe, Cedric. Oh, I get up at five e.m. Diga. I get up. I get up. I get up. Get up. Up at five o'clock. Five o'clock. Ok, muy temprano. Very early. Miss Gracia, what time do you get up? I get up. Five o'clock. Five o'clock. Ok, entonces tenemos otra rutina que hace Cedric, que es lavarse la cara. Entonces, Cedric washes his face at quarter past seven. Cedric washes his face at quarter past. Ok. Seven. Y dice que, ah, wash o wash, únicamente el verbo wash significa lavarse o lavar. Por ejemplo, usted puede decir que lavaba la ropa. I wash my clothes. El verbo wash, lavar. Wash. Wash. Ok. Seguimos. Tenemos el verbo comer. He eats, he eats, his breakfast at seven o'clock. Él come su desayuno a las siete de la mañana. Punto. He eats, he eats, his breakfast at seven o'clock. Eat. Eat. Comer. Eat. El verbo en sí es eat, pero le agregamos ese porque estamos utilizando he. Ok, pero el verbo es eat. Eat. Usted puede decir, yo como a las siete. I eat at seven. I eat at seven. Ok, continuamos. Dice que él va. El verbo go significa ir. Go. Él va al colegio. Él va al colegio. He goes to school at eight o'clock. En su caso, ¿a qué horas van a su trabajo? For example, I go to my job at six thirty. I go to my job at six thirty. ¿Qué tal, Miss Marisol? ¿A qué horas va a su trabajo? La respuesta sería, I go. Eh, su micrófono. I go. To my job. To my job. At. At. Quiero ver a qué horas me voy. A las seis. A las seis. A las seis. Ok. Sí. Ok. ¿Qué tal, Miss Wendy? La respuesta sería, I go. To my job. At. Seven. Six. Five. I go to my job at seven. At seven. Ok. Usted duerme un poquito más que nosotros. Ustedes quieren el programa. Ok. Muy bien. El verbo go significa ir. Y ahí tenemos nuevamente el verbo comer. Eat. Eat. Pero esta vez se trata del almuerzo. Que se dice lunch. He eats his lunch at twelve o'clock. He eats his lunch at twelve o'clock. Ok. El verbo irse de algún lugar es leave. 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 L-E-A-V-E. Irse o dejar a algún lugar es he leaves school at two o'clock. Él se va de la escuela. O él deja la escuela a las dos. He leaves school at two o'clock. ¿A qué hora sale de su trabajo? ¿A qué hora deja su trabajo? En un caso. I leave. I leave my job at two p.m. I leave my job at two p.m. En el caso de Miss Verónica. ¿A qué horas deja su trabajo? I leave my job at four p.m. Four p.m. Excelente. Muy bien. Ok. Mr. Gamero. ¿A qué horas deja su trabajo? A what time do you leave your job? He leaves my job at six p.m. Six p.m. Ok. Good. O sea. Ok. Tenemos el verbo hacer. Do. Do. Ok. Pero como estamos hablando de él, agregamos S. Y decimos. He does his homework at half past two. Verbo únicamente hacer es do. Do. Pero cuando ya le agregamos ES, decimos das. Das. Hacer. Por ejemplo. Yo hago mi tarea. I do my homework in the afternoon. Ok. Tenemos otra vez el verbo ir. Ir. Go. Comer. Eat. Ah. Leer. Leer se dice read. 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 Puede decir que lee el periódico. Newspaper. I read the newspaper. I read the prensa gráfica. I read the diario de hoy. Teacher. Dígame. I have a question. The newspaper is like a journal. 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 Yes. Ok. Pero se utiliza más newspaper. Ok. Newspaper. Ok. Read. Read. Leer. Read. Tenemos el verbo write. Se escribe W y puede ser con W al inicio, pero esta W es muda. Entonces, no decimos write. Decimos solamente con la R. Write. 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 Ok. Escribir. Ok. Ahora con las computadoras y con el celular, casi no tenemos el hábito de escribir. Bueno, solamente algunos en nuestro trabajo, ¿verdad? Que aún escribimos cosas mal. Pero podemos decir, I write my diary. Escribo mi diario. I write my diary. O si aún es como la vieja escuela, la old school y escribir cartas a su crush. Vamos a decir, I write the letter. I write the letter for my love. Ok. Write. Escribir. Write. Fischer, una consulta. Dígame. No, me trajo recuerdo de una palabra de books. Por ejemplo, cuando hay palabras que están compuestas por tres palabras, la redundancia. Por ejemplo, decir new puede ser nuevo. Paper, papel. Men, hombre, hombre. Pero si unimos las tres palabras, new paper man, sería periodista. Sí, así es. Lo que pasa es que ahí ya, es que si usted trataba de hacer una traducción literaria, o sea, palabra por palabra va a significar eso. Pero ahí, cuando se unen esas palabras, ya toman un nuevo significado. Sí, correcto. Entonces, no hay que enfocarse en la traducción palabra por palabra, sino que tratar de darle la definición, el sentido de las palabras. Es como que le diga, sandwich, sandwich. Si usted descompone la palabra, sand es arena, y witch es deseo. Entonces, deseo de arena. Pero en realidad es un emparedado. Entonces, hay que ver el sentido, la palabra en sí. Sándwich. Ajá, es sandwich. Entonces, si tomamos el sentido de la palabra por palabra, no lo vamos a identificar. Sí, sí, correcto. Es que me trajo recuerdo a la palabra de books, diario, o paper. Paper, exacto. Este periódico o diario. Paper. Paper, periódico. Bueno, vamos a hacer una pequeña práctica con el simple present. Simple present. Voy a compartir el link en el chat de Zoom. Si quieres, alguien puede ayudar. Si quieres ayudar, me está dando el link en el chat de WhatsApp. Aquí vamos a tener la pequeña práctica con el presente simple. Presente simple. Presente simple. Presente simple. Gracias. 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 Ok, tenemos siete. Muy bien, excelente. Se le escucha algo lejos, no se le comprende. ¿Me escucha ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Gracias. Ok, le vamos a dar inicio ya a la práctica. Entramos a donde, teacher? Disculpe la pregunta. Tiene que ingresar a, puede ingresar aquí al chat de Zoom o puede ingresar al chat de WhatsApp. Sí, en el WhatsApp. Ahí compartí yo el link, Yuri. Ok, bien, bien. Gracias. Ok. ¿Encontró el link, Mr. Yuri? Entré al chat, pero me aparece... Permítame. Ah, inglés. Ok. Estoy entrando en este momento. Ok. Ok. lo dice English Corporation, a todos ahí entré al Linf. Es la aplicación de Quizzes, es una página morada, ya está ahí, Yuri. Sí, sí, correcto, ya entré, ahora empezar. Sí, ajá, donde dice empezar y ahí espera que él active los ejercicios. Ah, ok, gracias, Carlos, muy amable. Sí, creo que ya está, ¿verdad, Mr. Yuri? Eh, ya entré aquí a empezar, pero... Ok, ahorita la voy a empezar, entonces. Ok, vale. Ok. 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 Gracias. 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 Disculpe, entré, empezamos y no me sale nada en la pantalla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Carlos ya está por finalizar, Miss Verónica también, Johanna, Gilma, Irene, excelente. Gracias. Ana, ¿ya pasó la ansiedad? Ahora no le puede contestar. Esa le da más ansiedad. Gracias. No sé quién tenga el micrófono encendido ahorita. Pero se escucha una interferencia bastante fuerte, como si se estuviera rayando algo cerca del teléfono. Sí, como que está rayando un disco de los antiguos. Un disco de vinilo. Ok, finalizamos. Mister, fíjate que en la computadora no pude entrar, pero con el celular sí. Pero bueno, hice el deber y... Ok, vamos a hacer ejercicio. En ese sí creo que va a poder hacerlo con facilidad. Ok. Bueno, tenemos el top 5, Miss Verónica, Miss Verónica, Miss Wendy, Miss Gracia, Miss Lidia, y el entrenador, Mr. Carlos. Ok, pero vamos a revisar un poco las preguntas. Por ejemplo, la número 1 dice... ¿Pueden ver la imagen? Número 1. ¿Cuál sería la respuesta correcta? He watches TV show. Igual. Número 1. Play. He plays soccer. Play. Excelente. Play soccer. En esta, 13 estudiantes contestaron correctamente y 4 incorrectamente. Ok, vamos a la número 2. La número 2 es... He watches TV show. He watches. 12 estudiantes contestaron correctamente y 5 contestaron erróneos. Ok, vamos a la número 3. Dice... He... He goes. He goes. Ok, he goes. He goes. 15 estudiantes contestaron correctamente y 3 incorrectamente. Muy bien. Vamos a la siguiente. Número 4. Ana. Ana. ¿Sería? Ana drinks. Drinks. Como no termina en SH o CH, doble S, O, o Z, únicamente agregamos S. Ok. 15 estudiantes contestaron correctamente y 2 erróneos. Ok. Muy bien. Buen promedio. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Es... He... He watches. He watches. Excelente. ¿Por qué E-S? Watches. No es watches. He watches. He watches. Ok. ¿Por qué E-S? Porque termina en SH. Entonces, los verbos que terminan SH en la tercera persona, ya sea, he, she, if, veremos E-S. Muy bien. De esto, 15 estudiantes contestaron correctamente y 2 más. Muy bien. Buen promedio. Vamos a la número 6. You goes or you go? You go. 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 Excelente. You go. You go. Acá 6 estudiantes se confundieron, me imagino. Y escogieron la opción correcta. Vamos a la 7. Y... Folks. Y... Acá, ¿por qué no es con E-S? Porque termina en K. Si únicamente termina en K, vamos a agregar S. Ok. Si uno aplica la regla, si no termina en SH, C-H-W-S-Z-X-O-O, únicamente S. Ok. Vamos a la número 8. Dice, select the correct sentence. They play soccer or they play soccer? They play soccer. Ok. They... They play. Acá 7. Ya fueron 7 y 10 comenzaron correctamente. They play. Ok. Vamos a la siguiente y última. 1, 2, 9. I live or I live? I live. I live. I live. I live. Muy bien. Aquí todos contestaron correctamente. Excelente. Todos. 7. Perfecto. Bueno, ahora vamos a repasar un poco la forma pregunta. Forma pregunta. Es una presentación que podamos practicar. Y decimos, ¿cuál sería la forma correcta? Tenemos, do they speak, do they speak, does they speak, does they speak. ¿Cuál sería la forma correcta? Do they. Do they. Do they speak. Do they. Sería la opción 1, 2, 3 o 4. 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 Excelente. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Aquí tenemos cuatro opciones nuevamente. Sería, does he water. Does he water, la número 4. La última, sí. Does he water. Excelente. ¿Por qué no sería la opción, la primera opción? Porque la primera opción, el verbo, tiene S. Entonces, cuando es la forma pregunta, ya no incorporamos S o S en los verbos. Esa sería la forma. Dusty water. Dusty water. Dusty water. Ok. Tenemos de tier. Sería do they brush. Do they brush. Do they brush. Do they brush. S, porque por la regla que termina en S, H, sería S, ¿verdad? Do they brush. ¿Cuál opción sería entonces? La primera. No, sería la opción 2. Do they brush. Do they brush. ¿Por qué? Le explico, Mr. Carlos. Porque en pregunta dijimos que ya le vamos a modificar el verbo. Sí, es correcto. Únicamente en forma afirmativa. Afirmativa. Do they brush. Ok. Está bien lo que usted menciona, agregar S o una CH, pero solamente en forma afirmativa. Y también el verbo, el pronombre es diferente. Es they. Entonces, está un poco aplicado. Si hubiera sido de forma afirmativa. Bueno, pero seguimos. Correcto. Ok. Do they travel. Does they travel. Do they travel. Or does they travel. Do they travel. Do they travel. La 3. Do they travel. Excelente. Do they travel. Travel. La siguiente. Sería la segunda. Does she take. Does she take. Does she take. Next. Do she eats. Do she eat. Does she eat. Does she eat. Does she eat. Perfecto. Does she eat. Vamos a la siguiente. Dice. Does he read. Do he read. Does he read. Do he eat. La primera sería. La primera. That's a read. That's a read. Excelente. Do they go. La segunda. Second. Do they go. Muy bien. Do they go finishing. Muy bien. Fishing. ¿Por qué. La número 1. No. Porque. El verbo. Está diferente. Está modificado. Y dijimos que. No se modifica en pregunta. ¿Por qué no a la tercera? Porque. Das. Es únicamente. Para. He. She eat. Y. Al igual que. Está. Das. Y el verbo. Está modificado. Doble error. ¿Ok? La siguiente. La tercera. Do they play. Do they play. Do they play. Excelente. Do they play. Does she do. La última. Does she do exercise. Does she do exercise. Does she do. Does she do exercise. Muy bien. Vamos. Sería. Does she live real. Primera. Does she. That's. Sería. La segunda. Do they work. Do they work. Sería. La última. Does she. Right. La última, ¿Dos she love? Excelente. La segunda. Bien. Sería... ¿Dos he watch? ¿La primera? ¿Dos he watch? Excelente. ¿Dos they go shopping? ¿Dos they go shopping? ¿Dos they go shopping? ¿Dos they wait for the bus? La última. ¿Dos he wait for the bus? ¿Dos they look for long? La tercera. ¿Dos they meet for lunch? Gracias, je, ¿Dos he go shopping? Gracias, je, ¿Dos? Gracias. Bien, se finit. Bien. Ok, vamos a hacer recapitulación de la regla de la pregunta. Ok, ¿cómo formular preguntas? Ok, acá está el diagramita de cómo formular preguntas. Y al inicio vamos a utilizar do. Ok, en los sujetos I, you, you. Y el verbo en su forma original, sin modificar nada. Y cuando utilicemos he, she, or it, la forma sería das. Das, he, she, or it, y el verbo sin modificación. Porque en ocasiones cometemos el error de querer agregarle ese o esa al verbo, incluso en preguntas, y solamente es en forma afirmativa. Forma afirmativa. Ok, bueno, antes de ir al siguiente ejercicio, vamos a, voy a tomar asistencia. Ok. Y iniciamos. Mister Andrés Joel. Present. Carlos. Present. Present. Mary Luz. Present. Filma Evelyn. Present. Irene Margarita. Present. Jacqueline Patricia. Present. Joana Saray. José Antonio Pineda. Present. Karen Azucena. Present. Lidia Cristina. Presente. Raquel Estefan. Rubidia Marisol. Present. Saúl Osmín. Presente. Shara Estefany. Present. Verónica Arely. Present. Walter Alexander. Walter Alexander. Wendy Estefany Salazar. Yuri Antonio. Yes, sir. Presente. Carlos José. I'm here, teacher. Gracia María. Present. Wendy Karina. Presente. Excelente. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir al siguiente ejercicio. Ok. Ok, vamos a ver, vamos a recordar a cuáles verbos vamos a agregarle S o E S. Ok, por ejemplo, se lo vamos a ir diciendo. Ustedes me dicen S o E S. Ok, por ejemplo, S sería la forma correcta de S. S. Only S. Take. Take. Only S. Rush. 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 Hers. ISIS. Cold. This? Cold. y ese 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 es ese ese ¿Por qué antes hay una? Una vocal. ¿Cuándo hay una? ¿Cuándo hay una? ¿Y es? ¿Por qué hay dos? Excelente. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Cómo? Excelente. Muy bien. Debo que ya manejan bastante bien la regla del plural. Excelente. Y ahora vamos a la siguiente parte. Tenemos cinco preguntas, cinco oraciones con dos opciones. ¿Cuál de estas dos es la correcta? Tom Tiddy, Tom Tiddy. His room varies every side. La segunda. It's good. Ok, number two. We listen or we listen? We listen. We listen. Little E. A. A. Mary or Mary, usually, watch. Watches. Excelente. It's a lot of work. Watches. The girl often. The girl often. Often. Hey, play. 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 I, swing or I, swing? I, swing. I, swing. Hey. Excelente. I, swing in the pool and the Sunday. Excelente. Muy bien. Ok, la siguiente parte. Perfecto. Ok, bueno, les voy a enviar el ejercicio al grupo de WhatsApp, ok? Para que lo tengan y no necesariamente descarguen un archivo. Ok. Ok, en este ejercicio ustedes tienen que agregar don't or doesn't. Me indican si lo pueden visualizar. Ok, y también voy a enviar el de forma pregunta. En el forma pregunta ustedes tienen que seleccionar que sea tú, tú or das. Ok, ahí tienen. Me indican si lo pueden visualizar bien. Ok, bueno, vamos a trabajar estos ejercicios en parejas para poder practicar la forma negativa y la forma pregunta del presente sí. En la primera imagen no se puede visualizar lo de la indicación. Ah, ok. Lo vuelvo tomando ahorita. Ahí estamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 ¿Qué te excedería? My brother likes to drink milk. Las siete. My cousin. Ahí sí cambiaría. Porque estamos hablando de él. De mi primo. De ahí. De nada acabara. Sería las siete. Solo que ahí sería snows. Aye. ¿Sóla s? ok knows Italian well vamos a la octava que dice I like I like to I like to work to work with my dog with my dog Pam es una persona me imagino entonces sería Go Go es sí Go es Go Pam goes to the gym yo la voy escribiendo todas de un solo por eso me quedé ah por dónde va ahorita qué número fíjate que copié las últimas pero ahorita estoy como agarrando el texto de la imagen bye no le sale poner el número número uno dos número dos don't fíjate ya se va guiando con la imagen o sea sí pero cuando ando buscando los apuntes se me olvidan que están las manos así como ya en papel vale está bien pero ahorita no se ha quedado no vale no ahorita entonces ya podemos pasar a las cinco estas ya son preguntas ok pero voy a ver estamos en las cinco para solamente sería tas en la uno me quedo tas no sí en la número dos en yo es do nada más en la número tres para él es da soy eso es porque porque tom es y y para aquí es dos en pregunta la número cinco es solo es dos la cuatro no la hicimos no la cuatro sería también dos cuatro y cinco es dos las seis en las seis tengo duda en cuál en las seis ya me dieron las respuestas de verdad sí en las seis no me había fijado somos tan honestas que no nos habíamos fijado estábamos quebrando la cabeza sí pero sí en las seis yo creo que hay un error de dedos es yo teacher hay un error de dedos en las seis no es das das your brother drive his car well porque el sujeto es el carro el sujeto es el hermano that's your brother tu hermano es es plural ¿Es tú? ¿Es tú? Sí. La ocho es. La nueve es tú. Tú. La nueve es tú. La nueve es tú. La nueve es tú. La nueve de los negativos, T-Shirt, es nombre o es... Sí, es nombre. Es nombre, es nombre. Sí. Como de Pamela. Sería, sería... Ajá, ajá. ¿Cómo vamos, Mr. Spirit? Mira, en el celular puedo entrar, pero en la computadora es que no puedo entrar. Pero no es necesario que entre en la compu, únicamente pone la imagen en el celular y ahí se va guiando. No, 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 claro que sí, me estoy guiando por el celular, por la imagen, pero en la computadora no sé cuál es el problema que tengo, porque no puedo entrar al grupo. ¿Cómo se llama este? Al WhatsApp. En la 10 sería... En la 10 sería don, Saúl. ¿Cómo se llama este? ¿Así se pone esa palabra? la número 10 la última palabra crisis pero las negativas son las preguntas son las negativas si they understand this rule sería en la 11 don't 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 doce sería docen docen excelente dos y en la 13 también doce doc chas sí sí el nombre sería igual doce 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 Vamos con las de preguntas Seré el sitio número 4 5 Why Do or do Do or do Do or do Do or do Do Permítame ahorita Este es el 5 Do or do Do or do Das Kate es Sería du No Du es Das 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 you listen to rock music. En la uno. Ah, en la uno estamos. Can't help hear mother every day. Das. Das. Sería do. Do. Número do. 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 Do you listen to rock music? En la tres. La tres sería das. Das. Das tongue can now. Oh, come on? Das tongue now. Dos. Or the computer game. Una cuatro. Do. Sería do. En la número cinco sería do. You... Si. Do. 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 Do your brother drive his car well. Do your brother drive his car well. Flori, estamos en la número 6, ¿verdad? O 7 Es que no sé, ahí tengo dudas Bueno 3 sería Do your brother Tracy's Carwell ¿Por qué sea es positiva y negativa? ¿Por qué sea es positiva y negativa? Ok, bueno, vamos a ver las respuestas Vamos a pasar al ejercicio donde ustedes tienen que agregar Don't or doesn't Ok, lo número 1, Bill 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 plays tennis No, no, en el ejercicio donde tienen que agregar don't or doesn't Ah, la primera es doesn't Dasen, you doesn't play Number 2 Don't Don't We don't go Number 3 Doesn't Doesn't like Fourth Doesn't Two, doesn't wear Five Don't don't like six my brother don't don't seven my cousin doesn't doesn't no eight i don't i don't like nueve pam doesn't go number ten they don't don't understand eleven we don't we don't often go we don't often go we don't often don't we don't often do we don't often go doesn't grow excelente okay vamos a ir a la parte de donde vamos a entregar tú or das number one kate number two two three four five six six is das se refiere a su hermano el humor es posesivo al hermano number six is das okay porque es das porque esto es hablando de hermano si dijera brothers ¿Sí? Tu hermano Ok, número 7 7, 2 8 2 9 9 10 Ok, número 9 Sería das, se está hablando de la hermana La número 10 Sí, das, you're a sister Tenemos problemas con eso La número 11 La número 12 Das La 3 Das Das, excelente, muy bien Das Solamente tenemos, nos confundimos con los posesivos, ¿verdad? Cuando comienza con you're Pero ese you're es tu perro, tu hermano, tu hermana O sea, teacher, que en la 3 es das porque habla del perro y es it Exacto Usted lo ha dicho It, neutro Exactamente, igual que en la número 6 La número 6 You're En el número 10 Tu hermano Tu brother Trae sister Cargo Y la mía es igual, está refiriéndose a la hermana That's your sister, wear nice dresses No, 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 no No, no Un poquito Baby Vamos a ir eligiendo ahora la forma negativa Ok Ok, my father Doesn't smoke Doesn't smoke Doesn't I Don't eat Don't eat Excelente Don't listen Don't listen Just listen Don't listen Alice and Mark Doesn't like Live Don't 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 Doesn't Work A builder A waiter Doesn't work Excelente Mucho de ocho, muy bien A waiter Vamos, acá tenemos que poner en orden las palabras. ¿Cómo sería? ¿El sujeto primero? ¿El sujeto primero? No quiere. Voy a la escuela en bus, en la 42, en la 42. ¿Cómo sería la siguiente? ¿El sujeto primero? Peter doesn't like. Peter doesn't like. Peter doesn't like. ¿No le gusta? Peter doesn't like. Cooking. Aquí comenzamos con where, que significa dónde. Where. Where does. No. Where does. Where does. Where does. Your friend. Your friend live. Excelente. ¿A dónde vive tu amigo? Where does your friend live? Siguiente. Comenzamos con el auxiliar. Do you. Do you. Study English. Excelente. Do you. Estoy en inglés. Do you. Study. Study English. Study English. Siguiente. I do. I do. In the morning. I don't. No, I don't. I don't. I don't. I don't. I don't. In the morning. Comenzamos con el sujeto. Y después el verbo. ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿Qué hora? Está un poquito larga. ¿A qué hora? 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 ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué hora? She'll do her free time in her free time in her free time Muy bien Excelente Ok y por último No hay que finalizando Ok Voy a compartir un link de práctica que si me ayudan compartiéndolo también en el whatsapp group please Ok Este nos va a ayudar también a practicar el presente simple Me ayudan compartiéndolo Muchas gracias Thank you very much Thank you very much Ok 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 Gracias. 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 Estamos hilando por la mesa. Gracias. 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 Carlos, tiene interferido como con otro grupo en su audio. O sea, escucha más otro grupo que a mí. Con Don Yuri. Con Don Yuri, reconozco la voz. Usted está con dos dispositivos, Mista. Ajá, pero entonces por eso me está interferiendo. Sí, entonces lo voy a mover para el mismo acá. Lo voy a mover el usuario que tiene en el otro grupo. Se lo voy a mover acá. Ok, porque sí, porque todo fue bien. Revisa el otro dispositivo. Es que como un dispositivo lo acabo de poner porque se me fue el audio en la computadora. Ahí no escucho nada. Solo estoy con el teléfono ahorita. Lo que tengo que hacer es salirme de la computadora. Pablo, ¿verdad? Sí, en este que está hablando, me escucha bien. Sí, en este le escucho. No, ahorita. No, ahorita le estoy escuchando en la computadora. Porque la computadora, sí, bueno, que ya vino. Bueno, me voy a salir del teléfono, mejor voy a quedar con la computadora, vamos a ver. Voy a probar así. Y como la computadora está probando problemas de audio. Vaya, ahorita quiero ver si me escucha ella. Ahorita sí la dejé de escucharla. No, sí la escucho bien a usted, perfectamente. Ajá. Bueno, entonces solo voy a buscar el link en WhatsApp porque me salí de eso. Hoy sí, sí la escucho completamente bien. Ahora sí. Ok, así. Pues sí, ya estamos solos los dos. Ok. Bueno, entonces comencemos, a ver si nos quedamos. Gracias, Díctor. Sí. Pero vamos a leer más. Ah. ¿Cómo vamos acá? ¿Ya finalizamos casi? No, nos confundimos todos. Estamos perdidos. Sí, no hemos logrado como comprender muy bien las reglas. Lo que pasa es que yo no lo clasifiqué bien y lo que yo quiero saber es si el ES, en las terminaciones CH, SS, etcétera, se agregan los singulares o los plurales. Tiene apagado el micrófono. Únicamente con he, she, it. Con las demás. Con, por ejemplo, con Dave. Eso no importa. Pero si es she, she, it. Ahí sí. Entonces, en la primera sí estamos bien. En la segunda, T, imagino que es un hombre. Sí. Se le pega la S. Mr. Andrew. Cuando tiene el no, fleca, like, lo podemos elegir uno o vamos a hacerlo en negativo. Tiene que hacerlo en negativo. Entonces, ahí está, send. ¿Send like? ¿Send like? ¿Like? En la número cuatro, el bebé, baby, cuenta en G y en C. Entonces ahí le vamos a agregar ese clip, Stephanie. ¿En cuál? En la número cuatro. Exacto, studies. Fíjate que en la tres no entendí muy bien. Va a ser negativa. Se refiere a él, doesn't like. ¿En qué número? En la tres. En la tres, Mr. Andrews, doesn't like. Like. La número cuatro es clip, con S al final, ¿verdad? Para agregar. Así es. Sí. 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 En la cinco sería IS. Sí. ¿Cómo se refiere a las seis faltas? Ah, sí. No está bien. Ah, sí. No está bien. Uh-huh. My father. My father. Ellos nunca. Ellos nunca. Ellos nunca. P. P. Creo que es poner. P. Ponen atención en mis palabras. Entonces es P. P. No, 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 no. P. Creo que así queda. P. P. He terminado. No, nos hizo falta dos o tres, creo. Ok, ok. P. Vamos a rerezer el día de mañana, ya que estamos a punto de finalizar, únicamente nos queda tiempo para tomar la asistencia. espero que con esta práctica ya comprendamos de una mejor manera el tema del presente simple, ya que en la clase anterior quizá había un poquito de confusión, pero espero que ya con estas prácticas ya estemos claros con el tema vamos a seguir practicando en la siguiente clase, pero también vamos a ver otros temas el día de mañana y vamos a utilizar el manual y vamos a tomar la asistencia de este día ok vamos con ok, vamos con Andrés Joel present Carlos Mauricio present Flory Luz Gilma El present Irene Margarita Jacqueline present Johanna present José Antonio present Karen Azucena Lidia Cristina present Raquel Estefany present María Marisol Saúl Osmil present ok Miss Estefany González Verónica Arely present ok Walter Alexander Walter Alexander Walter Alexander Wendy Estefany Yuri Antonio Carlos José I'm here teacher I'm here teacher Gracia María President Wendy Karina excelente excelente muchas gracias por asistir a esta clase nos vemos el día de mañana primero adiós así que que tenga una excelente noche ok good night take care bye 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 ¡Gracias! 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 Gracias.